¡Hola! Hoy mismo acaba de salir la última versión de Adobe Photoshop, Photoshop 2022, así que en este vídeo quiero mostraros las mejoras y novedades de este programa. Entre otras cosas, incorpora nuevos filtros neurales basados en inteligencia artificial verdaderamente asombrosos. Y además, algunos de estos cambios no solo tienen aplicación en la edición o el retoque fotográfico, que por supuesto también, sino que incorpora alguna mejora muy notable y útil para ilustradores y diseñadores. ¡Vamos a verlo! Una herramienta fantástica que teníamos en la edición anterior de Adobe Photoshop, en la de 2021, era la de selección de objetos. Esta de aquí. Simplemente marcando un área nos hacía una selección de los objetos incluidos. Pero ahora además incorpora la función de buscador de objetos. ¡Ah, aquí! Si lo activamos directamente nos marca de forma automática cada uno de los objetos. Es increíble, ¿verdad? Así que simplemente podemos hacer un clic en el que deseemos y nos lo va a seleccionar. Como veis, esta es una forma muy rápida y cómoda de seleccionar objetos sin tener que hacerlo nosotros manualmente. También hay que decir que no es todavía una herramienta infalible y que a veces comete pequeños errores. Por ejemplo, si seleccionamos aquí, la taza la detecta bastante bien. Pero en el chico, por ejemplo, se deja pequeñas zonas aquí en la bota y coge un poquito de aquí del cojín. Aquí en la taza coge también el asa. Aquí pasa lo mismo. Si seleccionamos la taza la selecciona bastante bien, pero con el perro coge también un tracito aquí del asa. En fin, como digo, no es perfecto, pero si tenemos objetos suficientemente recortados con respecto al resto de elementos, nos puede facilitar mucho el trabajo de selección. Además, también la última versión de Adobe Photoshop 2022 nos permite funciones muy interesantes también para ilustradores. Por ejemplo, si trabajamos de forma vectorial con Adobe Illustrator, aquí tenemos un ejemplo de una imagen trabajada por capas. A la hora de exportarlo a Photoshop hasta ahora teníamos bastantes limitaciones. Podíamos copiar de Illustrator y pegarlo en Photoshop, pero hasta ahora solo teníamos estas opciones de aquí, como objeto inteligente, píxeles trazado o capa de forma. Esto es para trabajar todo el elemento de manera uniforme. Sin embargo, ahora finalmente incorpora la función de capas, que nos va a permitir trabajar en cada una de ellas individualmente. Aquí nos ha creado la carpeta con todas las capas y podemos verlas aquí. Y por supuesto, de esta manera podemos editarlo individualmente en Photoshop. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, el color. Desde luego, esto es para ilustradores y diseñadores gráficos una gran mejora. Más cosas. Una de las funciones más impresionantes que ofrece esta nueva versión de Adobe Photoshop es sin duda para fotógrafos. No olvidemos que este programa es fundamentalmente para retoque fotográfico, aunque con los años he incorporado un montón de funciones más para todo tipo de creativos. Pero bueno, en relación a la fotografía y específicamente de paisaje, podemos hacer cambios realmente significativos e impresionantes con los nuevos filtros neurales. Nos vamos aquí a filtros neural filters. Esto por lo que sea, no lo han querido traducir al español. Y aquí tenemos los que incorporaba versiones anteriores, también mejorados, y el nuevo mezclador de paisajes. Podemos descargarlo directamente desde este botón y así simplemente nos va a instalar el filtro. Evidentemente esto solo hay que hacerlo una vez, no cada vez que abramos Photoshop. Y aquí tenemos los distintos diales, de atardecer, primavera, verano, otoño e invierno. Vamos por ejemplo a mover el de invierno. Y podemos ver un cambio bastante notable en la escena. Si pulsamos aquí podemos ver nuestra imagen original. Y de nuevo pulsando aquí podemos ver esta imagen con el filtro aplicado. Veamos qué tal en primavera. La velocidad de procesado va a depender tanto del tamaño como de la complejidad de nuestra imagen. Oh, se nota bastante, ¿verdad? Y además nos respeta el nublado del cielo. A ver qué tal en otoño. Bueno y luego tenemos aquí ajustes preestablecidos para aplicar a nuestra escena. Y aprovecho este momento para invitarte a suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Y darle a la campanita para no perderte ninguno de los futuros vídeos del canal. Ya está. ¿Veis? Con un simple clic podemos cambiar enormemente nuestra escena. Realmente una de las funciones más llamativas de este Photoshop 2022. Si le damos a OK nos crea aquí una capa para respetar la escena original. Vamos a probar también qué tal funciona con una imagen de paisaje urbano. Por ejemplo esta foto que tomé del centro de Madrid desde el Círculo de Bellas Artes. Si le aplicamos el filtro de primavera a ver qué tal funciona. Bueno, la inteligencia artificial ha debido interpretar esta cúpula como una montaña así que lo ha cubierto de verde. Bueno, esto se puede utilizar también para escenas de abandono de ciudades así apocalípticas. Y con un filtro de invierno... No está mal, ¿no? Probemos ahora con esta otra imagen qué tal funciona la inteligencia artificial. En fin, bastante divertido y puede ser muy útil para los fotógrafos. Además esto de hacer variaciones tan rápidamente sobre nuestras fotos nos permite generar mucho más material para subirlo por ejemplo a páginas de stock. Aquí arriba y al final de este vídeo os dejo un enlace con el tutorial paso a paso para generar ingresos fácilmente con tus fotografías o tus dibujos en portales de stock. Y aparte conserva los filtros que ya tenía de versiones anteriores. Como el filtro este de suavizar la piel. Este de super zoom. Para que el ampliar añada detalles que compensen la pérdida de resolución. Eliminación de artefactos de JPG. Bueno, todos sabemos la incómoda que es esta pérdida de calidad en un formato tan ligero. Colorear. Esto también era algo sorprendente de la versión anterior que era para dar color a imágenes en blanco y negro. Y la transferencia de estilo que es para aplicar una textura, color y estilo a una imagen con la estética de un artista específico. También teníamos el de retrato inteligente que era para modificar un poco la expresión del rostro. Mirando hacia un lado u otro, hacerle más sonriente, más triste, etc. Pero bueno, esto no lo vamos a ver ahora porque son de una versión anterior y quiero enfocarme en las novedades de 2022. Lo que se incorpora muy interesante también es la opción de transferencia de color. Vamos a desactivar aquí el mezclador de paisajes y aquí podemos aplicarle alguna de estas paletas. En algunos casos realmente espectacular. Y bueno, luego aquí también podemos tocar estos niveles para ajustar la imagen más a nuestro gusto. Luego además esto de la transferencia de color nos permite algo mucho más interesante que aplicarle algún ajuste preestablecido y sería aplicar a nuestra imagen una paleta de color personalizada. Para ello nos vamos aquí a personalizado. Vamos a seleccionar una imagen. Y yo tengo aquí guardado el cuadro de las meninas de Velázquez. Lo seleccionamos y automáticamente nos aplicaría lo que entiende como esta paleta de color. Con tonos tierra, ocres, etc. Aquí podríamos cambiar la luminancia para acercarlo un poco más al referente. Y de nuevo aquí la intensidad de color para que sea más o menos saturado. El tono, que en este caso pues no nos interesa porque cambiaría totalmente la paleta. Y el brillo. No funciona perfectamente con todas las imágenes. Creo que todavía lo tienen que refinar un poco. Pero desde luego esta es una función muy muy interesante para aplicar estas paletas automáticamente a nuestras imágenes. Bueno y finalmente vamos a ver otro filtro estupendo que incorpora que es el de armonización. Para activarlo nos hace falta tener un elemento en una capa diferente. Así que esta foto la vamos a separar en la persona y en el fondo. Para ello es tan sencillo como ir aquí a selección, sujeto y Photoshop automáticamente va a detectar la silueta de la persona. Va a hacer una selección. Esta selección la vamos a tener en una capa nueva pulsando simplemente control J. Aquí lo tenemos. Y ahora sí podemos volver a filtros, neural filters. Y aquí ya podemos activar la armonización. Esto lo vamos a aplicar sobre la figura. Vamos a decirle que queremos que lo haga con respecto al fondo. Y ya podemos hacer aquí variaciones con estos diales. Por ejemplo reduciendo la intensidad. En este caso tiene una aplicación más para fotógrafos, pero también para nuestros dibujos podríamos utilizarlo para armonizar los colores de las capas. Esta es una forma muy rápida y sencilla para equilibrar los colores de elementos individuales. También un filtro bastante interesante. Y de nuevo aquí nos crea una capa aparte para no perder la que ya teníamos. Como veis no son muchos muchos cambios, pero creo que son bastante interesantes los que incorpora Photoshop en esta versión de 2022. Espero que os haya gustado, os haya resultado interesante y si ha sido así podéis dejarme un like y un comentario abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!